Música ¿Cómo te pago? Todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí Música ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Música Y si Primer grado ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír Música No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Música Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Música Te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Música Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste, y hoy soy solo para ti Música 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 Música